Bien, pues lo que están viendo es seguramente el siguiente nivel de tecnología plegable para los smartphones. Les presentamos el smartphone plegable y de tres pantallas. Un tipo de hardware plegable en tres podría ser la forma en que llegue el gadget más prometedor de los próximos años. Un prototipo de Human Media Lab de la Universidad de Canadá recrea un smartphone totalmente funcional que utiliza tres pantallas de tinta electrónica independientes que funcionan de manera conjunta. Es bastante sencillo de usar y parece especialmente grande para la navegación. En él se pueden visualizar carreteras y doblar y desdoblar las pantallas y crear una especie de globo de Google Earth. Este prototipo ofrece una visión de lo que podría ser el futuro cercano de la tecnología plegable y pues seguramente pues muchas, muchas, muchas manos y mucha gente estará pendiente de la creación de este smartphone plegable. Que sin duda, si llega a salir al mercado, prometerá y mucho. PaperFold es un multi-display, shape-changing smartphone. Con PaperFold, users can flexibly fold up to three thin, lightweight e-ink displays into various shapes. Aquí, a user is browsing a photo album showing thumbnails. A second display opens the selection in full screen. Magnetic hinges detect display orientation and configuration. A third display adds an image toolbar for closer inspection. Hi, I was wondering if you wanted to come have a coffee with me? I'll send you a link to a new place. Sure, that sounds good. Yeah, I got the link. I'll see you there in 10 minutes. I'll see you there. Okay, bye. Shaping PaperFold as an Ultra Notebook pops out a keyboard pane. Here, we see a user searching for a building in New York on Google Maps. Flattening the map shows a larger view across three displays. Shaping the map into a convex sphere switches to 3D Google Earth View. Folding PaperFold into the shape of the building picks up the 3D SketchUp model for printing. Folding PaperFold responds to shape transformations by transforming its virtual viewports to match its physical shape.